Música Yo no tengo la culpa, yo no tengo la culpa, de que no baje la bendición. Yo no tengo la culpa, yo no tengo la culpa, de que no baje la bendición. Tú tienes la culpa, tú tienes la culpa, de que no baje la bendición. Tú tienes la culpa, tú tienes la culpa, de que no baje la bendición. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, tu nombre es Jesús, Jesús, tu nombre es Jesús. Jesús, Jesús, tu nombre es Jesús. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, tu nombre es Jesús. Jesús, Jesús, tu nombre es Jesús. Jesús, Jesús, tu nombre es Jesús. Yo tengo un amigo que me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, me ama. Jesús, tu nombre es María, María, María. Jesús, tu nombre es María, yo tengo un amigo que me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, me ama. Jesús, Jesús, tu nombre es Jesús. Jesús, Jesús, tu nombre es Jesús. Jesús, Jesús, tu nombre es Jesús. Jesús, 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 Jesús. ¡Suscríbete al canal!